No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo es una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, él en mi luz me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Pero no sé qué me ha pasado, él en mi luz me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, ya tú verás Pero Jure que no me iba a coger de ninguno Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo fue su susto de no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video